¡Hola, Catita! Bienvenida de regreso a Hollywood. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Aquí feliz de estar con todos. Estoy muerta del sueño. Son las 8 de la mañana. No me acuerdo cuándo fue el último día que me levanté hasta ahora, pero estoy feliz de estar acá en Hollywood de nuevo. Llegas a este nivel en tu carrera en el que, mi amor, conquistas finalmente Hollywood en inglés. ¡Unbelivable! Todavía no lo puedo creer. Desde Colombia, Catalina. Desde Colombia a Miami, a Hollywood y en inglés. Dime, ¿hay dolor? ¿Hay pasión? ¿Hay amor? ¿Cuál es el sentimiento? Mira, es bien importante lo que me estás preguntando porque la gente de mi país piensa que aquí estamos viviendo en la gloria y que todo es color de rosa y que todo está esperando por ti para que te vaya bien. No, no es así. Tienes que luchar. Estás solo completamente. Lloras y hay momentos de angustia que te quieres devolver a tu casa y simplemente quieres correr a los brazos de tu madre y que te abrace y que te dé cariño. Es bien difícil estar acá solo. Esa ciudad es grandísima. Es como 20, 30 Bogotá juntos y estás solo, completamente solo. Pero, miras a tu alrededor y ves los fríos y todo y ves todo lo que te tienes que montar al hombro y pues entonces tú decides si lo haces. Me siento muy orgullosa porque lo he hecho y aquí estoy ofreciéndole todos mis triunfos a mi país, Colombia, y a mi gente. Que los amo a todos. Así es. Entendemos, entendemos como artista, entiendo tu dolor completamente. Lo más divertido es ver que el público te aplaude y te quiere, Catalina. Y me reconocen en todos lados. No puedo ir a un Home Depot sin que... Un Home Depot, por favor. Se van a desaparecer mis shows secretos en el cual estuve tres años. Después de la botella, el que estuvimos un año. O sea, me volví bien conocida y le agradezco mucho al público su reconocimiento. Y pues, bueno, aquí estamos. No, y te aman. O sea, aparte de ser esculturalmente bella en todos los niveles, hay talento porque si no, nunca hubieras llegado a esto. Ahí sí tengo que decir que hay mujeres en Hollywood que llegan por su belleza. Tú llegaste por tu talento y tu belleza además y tus ganas porque se te ha visto luchar. Exactamente. Ha sido un proceso bien, bien complicado. Pero, we're doing it. You're doing it. Ok. Hace rato me preguntaste dónde se ve Diego Diego en un año. Te dije aproximadamente. Ahora, Catalina, estás en Hollywood. Estás a un punto de que tu vida cambie completamente porque si te reconocen en el Home Depot, mi amor, y es una comunidad, estamos hablando de que te va a reconocer el mundo entero. ¿Qué significa eso? Pues, a ver, ahora estoy con el calendario de 2011. Estoy muy emocionada, está bien atrevido. Va a ser distribuido en todo Estados Unidos. Entonces, pienso que va a ser muy bueno para mí. Después de que este show salga al aire, pues vamos a ver qué pasa. También va a estar a nivel nacional. Me hace muy feliz. Quisiera tener una pareja, quisiera tener un hogar, un esposo. Porque con todo el proceso de trabajo, de mi carrera, no he tenido tiempo para realmente entablar una relación. Y he descuidado un poquito esa parte. Me siento sola. Entonces, sí quisiera tener una pareja. Y me veo de aquí en un año, ojalá, con una pareja, con un hombre que me abrace, que me haga cositas. Mmm, sola no estás. Tienes amigos que te quieren, pero entiendo lo que pides. Y desgraciadamente ahí sí no te puedo ayudar, aunque yo quisiera. Lo siento. Pero felicidades por todos tus logros. De verdad es un orgullo volverte a tener aquí en Los Ángeles. Disculpa que no podía yo hablar nada, pero ahora te disfruto y ahora te digo, mi amor, estoy feliz. Ya, y ahora estamos juntos de nuevo. Que se tenga el mundo. Aquí vamos. Hollywood te ama, Colombia te ama, Diego Diego te ama y el mundo entero te ama cada vez. Felicidades por tus logros. Que me guste a todos y nos vemos después. ¡Órale!